Cerca de 200 trabajadores de la OJES Bajo Mayo, sede administrativa, participaron hoy en una campaña de recojo de criaderos de zancudos en las diferentes calles de Tarapoto, con la finalidad de sensibilizar a la población sobre el temible dengue. Hoy día estamos saliendo todos los trabajadores de la OJES Bajo Mayo, la parte de la sede administrativa, con la finalidad de hacer el recojo de criaderos de la EDES Ayipti. Un zancudo minúsculo no nos puede vencer a un ser humano tan inteligente y creo que hoy día es como parte de una sensibilización a la población de cómo esta medida tan sencilla que es la prevención, recoger un criadero de la EDES Ayipti nos va a disminuir pues el problema de enfermar por esta terrible enfermedad que es el dengue y no solamente el dengue sino el zika y el chingungunya. Entonces esto no significa que hoy día nomás es una actividad que recién iniciamos, esto debe ser periódico porque la EDES Ayipti por el clima tropical donde nosotros vivimos todo el tiempo existe, entonces tenemos que realizar la eliminación del criadero de este zancudo para poder nosotros estar en una zona segura y no enfermarnos por esta terrible enfermedad. Cada brigada recorrió tres cuadras y culminaron con la limpieza del local, se espera que con estas y otras acciones se siga obteniendo buenos resultados para bajar el alto índice de casos de dengue. Ya están ya cada grupo de trabajadores, ya tienen su sector, vamos a recorrer tres cuadras a la redonda de la OJES Bajo Mayo y vamos a terminar con la limpieza de nuestra institución. Se conoció que hace pocas semanas se habilitó en el distrito de la banda de Xilcayo el área UV Clean para atender a pacientes de dengue, por lo que de presentar algún síntoma de la enfermedad debe acudir a ese hospital antes de automedicarse. Sí, es importante, ¿no?, predicar con el ejemplo y creo que esto, esta actividad tan sencilla de recoger los criaderos de la Aedes aegypti, es la más efectiva que existe en el mundo entero para erradicar a este zancudo que nos puede ocasionar la muerte. ¿Cómo vamos a nivel de San Martín con este tema del dengue, directora? En San Martín es un clima tropical, es una zona totalmente alta en índice aérico de la Aedes aegypti, sin embargo, con las medidas de prevención que se vienen realizando desde el 15 de febrero, conjuntamente con los gobiernos locales, distritales, provinciales, estamos nosotros apaleando este problema. Tal es así que el UV Clean en un inicio, las 15 camas instaladas, faltaba. Hoy en día, estas camas no están siendo ocupadas, significa, ¿no?, para nosotros es un buen indicador que hay menos pacientes con estos signos del dengue, ¿no? Y también aclarar a la población, un paciente que tiene signos del dengue como fiebre, le sale como sarpullido en el cuerpo, dolor ocular, dolor de cabeza, desgano de tomar sus alimentos, malestar general, debe acudir de inmediato a la banda de Xilcayo porque ahí está funcionando el UV Clean, no ir directamente al Hospital 2 de Tarapoto, que es el referencial. Al Hospital Referencial ya van pacientes complicados, que no se pueda manejar en el primer nivel de atención que es la banda de Xilcayo. ¡Gracias!